¡MÚSICA! 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 ¡Hola! ¡Hey! ¿Estás bien? Mejor que nunca. Pues no lo parece. No te puedo. ¡Eh, eh! ¡Buen rollo! Colocada para marcar. ¡Esta noche voy a... Voy a despedirme de todos vosotros. El dinero es el dinero. Todo tiene un precio. Soy yo. Ajá. ¿Tienes votos? ¿Una neurodanza? Mola. Así sí, vamos bien. ¿Cuánto quieres por ella? Ajá. Vale. La quiero hoy. Estupendo. Estáis malgastando vuestra vida siguiéndonos como perritos. ¿A ti qué cojones te pasa? Johnny, espera. No tienes por qué seguir. Aún puedes cambiar de idea. Tía, ven aquí. Que le den a esta banda. No es tu público ni tu ruido. Haz lo tuyo. Cabronazo. Te voy a echar de menos. Nos vemos en la siguiente vida. Aquí, mando yo. El Silverhand. ¡Ey, Zaynán! ¡Venga, despega! ¡Toma, ponte esto! Y no te lo quites, ¿vale? Los muelles están en llamas. Pacífica aislada, sin electricidad. Hay TPP en todo Watson. ¡Hijos de puta! Se está liando muy parda. ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny. Wayland distrae a la saca para que no se fijen en la torre. ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? A ver, Thompson, que no te has metido a monaguillo. Son lentejas, tronco. ¡Objetivo localizado! ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! ¡No me voy a ayudar! 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 ¡Puedo un disparo a mi izquierdo! ¡Johnny! ¡Tayton! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Están conmigo! ¡Yo me encargo! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la leche blanca? ¿Los pájaros vuelan? ¿Comen los gatos? ¿Cagan las ratas? Murthy, no me jodas. El servidor no es para que juegues. Anuncio de evacuación. Que salga por todas las frecuencias y sigamos. Joder. Pero, ¿quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Johnny. Te has pasado siete pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Los vamos a destrozar a todos! ¡Muerte en combate! ¡Sí, de puta madre! ¡Aquí me tienes! ¡Vamos! ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! El demolitrón. Esto está listo. ¡Vienen élites de Adasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Dispara los cables! ¡Aun no he terminado! Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía, joder! Esto no es por Arasaka. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no podrías entenderlo, Rogue. ¡Búscate el avión! Si quieres abrirte de aquí, tienes cuatro minutos. ¡Puerta abierta! ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, España. Me quiere todo el mundo. ¡Joder! ¡Disparad! ¡Aplastadlo! ¡Pagará por esto! Cerca del punto de acceso Pincha Mola el rompehielos Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred Me despollo ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas Gracias, Morph Ahora, solo por si acá... ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! Y ahora vamos a la Torre Arasaka Que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar Publicara un manifiesto con amenazas de violencia Los terroristas aseguran que desean literalmente Derribar un monumento al colonialismo corporativo El alcalde de Night City, en Vole, Bunique Ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo Ahora vamos con nuestro reportero en la Torre Arasaka Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación Todo preparado Ahora nos abrimos Están subiendo ¡A la azotea! ¡Deprisa! ¡Es Adam Smasher! ¡Johnny! ¡Mírate! ¡Morfi! La puerta está cerrada, pero no aguantará ¡Como rey, Johnny! ¡Como el viento! ¡Johnny! ¡Muévete! ¡Smasher! ¡Te lo dije, pequeño Johnny! ¡Te dije que acabaría contigo! ¡Suscríbete! 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 ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? no sé Vic me zumban los oídos y veo cosas Esas alucinaciones ¿me las puedes describir? luces cegadoras ruido ensordecedor estoy en un escenario y no puedo ni respirar estoy lleno de odio Y dejo que todo salga por el micro Y me doy cuenta de que no vale para nada No me siento mejor Y luego No te descojones de mí Pongo una bomba en la torre Arasaka No hay de qué reírse Night City era diferente Extraña La odiaba Odiaba cada centímetro Y a todo el mundo Era demasiado real Incluso para un sueño lúcido V, no estaba soñando Eran recuerdos En el pincho hay un constructo de personalidad Lo que sueñas es su pasado ¿Me dices que flipo con los recuerdos de otra consciencia? ¿Pero cómo puede ser? Estáis conectados de un modo que no puedo comprender ¿Conectados? ¿Yo y quién, Vic? ¿Quién más? Johnny Silverhand Un terrorista En mis tiempos En mis tiempos la comidilla de la ciudad Pero ahora mismo Eso no es lo que importa Vi que nunca me habías mirado así ¿Qué pasa? Bueno, verás No te queda mucho tiempo, chaval ¿Que no? ¿Qué? ¿Qué? El biochip Básicamente es una bomba Y ya ha detonado No te queda mucho tiempo de vida Como mucho Unas semanas El constructo de Silverhand Está sobreescribiendo tu consciencia Haciéndose con el control de manera gradual Hasta que tú Desaparezcas V Es importante que comprendas bien esto ¿Pero me curarás? ¿Verdad? Vic Lo haría si pudiera, V De verdad Pero esto Esto me supera No sé ni por dónde empezar Vic Tú eres el mejor ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada Ni un detalle Vale En el chip había Hay Un constructo Una consciencia La de Johnny Silverhand Tú insertaste el chip en tu puerto Y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste Una bala en toda la mocha De The Externation ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva mala decisión del señor Deshon Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso Eres el Dr. Victor Y yo soy tu monstruo La hostia Tu cuerpo es solo un cuerpo Puedes modificarlo, reemplazar partes por crobo Joder, puedes pillarte uno completamente nuevo Pero tu mente Eso es una historia muy diferente Desde el punto de vista del BioChimp Tus células cerebrales son un tumor Que hay que erradicar Y tu cuerpo Es una cáscara vacía Para el constructo Así que ese puto terrorista Quiere borrarme Y tomar mi lugar Robarme el cuerpo No es su voluntad Es algo automático Inevitable Ninguno de los dos Podéis pararlo No podemos limitarnos a quitar el chip O desconectarlo Imposible Si lo hiciéramos morirías instantáneamente Vic Tú nunca me has fallado Si no puedes hacer nada para ayudarme pues Joder ¿Qué coño hago? Por favor Por favor Dime algo Vic Chaval Ojalá lo supiera Misty Le pides demasiado a un carroza como Vic Venga, V Vamos a llevarte a casa Y entonces palmó Y yo pensé Que también iba a morir Con él Mientras dormía El sueño es un atisbo de la muerte De lo inevitable Joder No puedo ni decirte si ahora estoy despierto O sea Podría haber cascado ya, ¿verdad? V Mejor no centrarnos en eso Déjalo correr Tómate esto Te hará bien Omega bloqueantes Si te los tomas con regularidad Evitarán un avance demasiado rápido Además Debería mantener a tu invitado en silencio La pseudoendotricina es de mi parte Tiene el efecto contrario Acelerará las cosas Liberará al demonio Tengo que echarme un rato Toma Tengo algo más para ti Vic te la sacó del cráneo Te dará buena suerte ¿Me prometes que dormirás algo? Misty Eres un cielo Gracias Buenas noches, V Felices sueños Joder Tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar a quien me lo impida Y a ti también Necesito un pitillo ¿Dónde los tienes? No fumo Pues sal a comprar Solo necesitas uno El último Tío Me cago en todo Pero qué mierda de polvo eres tú Vete a la mierda ¿Por aquí en Curras Empieza a largar Mierda Mierda, puta Puto chip Yo mismo me arranqué Esa mierda No, espera Tomaré el control Encontraré el modo Mierda 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 Hasta nunca, gilipollas ¡Así no! Métete una pipa en la boca y aprieta el gatillo Siento que nuestras mentes se tocan Soy como el moho en la fruta, tepado No puedo hacer nada ¿Me oyes? Caño, si pudiera potar, lo haría Solo es una copia del engrama Estoy fuera, en alguna parte, seguro Déjame en paz ¡Lárgate! ¡Vete a tomar por culo! Plomo en la calabaza, es la única manera ¿Me escuchas, cabronazo? ¡Una puta vale en los sesos! La hostia La hostia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Que él te produce! ¡Deja de fondo! ¡Oye, regresa aquí! ¿Qué pasa? Vivo en el piso de arriba. Sigue con lo tuyo y deja de meterte en lo que no te importa. Méndez, espera. ¡Es su vecino! ¿Os puedo ayudar en algo? Tal vez. ¿Conoces a Barry? Más o menos. Hemos hablado un par de veces. Es un colega de comisaría. Es un colega de comisaría. Dejó el cuerpo hace poco. Se quedó hecho polvo cuando murió su mejor amigo. Nos preocupa que cometa alguna estupidez. Relájate, Petroba. Barry tiene nervios de acero. Es un cabrón, hijo de la chingada. Méndez. Échale un ojo cuando esté más calmado, ¿vale? Claro, ¿por qué no? No me pilla lejos. Gracias. Y... Ten paciencia. Un poli que pasa una mala racha se pone muy... Susceptible. Veré qué puedo hacer. ¡Eh, Barry! ¿Va todo bien por ahí? Voy a tomarlo como un sí. Lo intentaré más tarde. Qué maleducado. Si quieres que crees... Cuidado... Hola, soy Aridid Balde. Noticias WNS. Hoy es un día triste en la historia de nuestra ciudad. El alcalde Lucius Rehn ha fallecido. Hemos conocido la muerte del alcalde Ryan por su familia. Ha muerto en paz mientras dormía. La causa de su fallecimiento no se ha divulgado, pero los informes preliminares apuntarán fallo en su implante coronario. El resto del mandato del alcalde Ryan recaerá en manos de su teniente de alcalde y socio más cercano, Welton Holt. Holt ha anunciado su intención de presentarse a la alcaldía en las próximas elecciones. Hoy, todos lamentamos la prematura pérdida de nuestro alcalde y gran amigo Lucius Ryan. Cuando hayamos enjugado las lágrimas, debemos mirar al futuro. Al futuro que Lucius concibió para nuestra gran ciudad. Prometo hacer todo lo que esté en mi poder para garantizar... No me digas que eres un vestido de jinkgo. Mi señor, es que no es. ¿Qué has hecho con él? Es que has vendido un cojo. Siéntate. No tienes tan marazo. Aunque, en el coche, dudaba de que fueras a sobrevivir. ¿Y para qué me ayudaste? Te necesitaba con vida. Eso no ha cambiado. ¿Es el biochip? ¿Por eso sigo con vida? Me han dicho que está dañado. No se puede reparar. Cualquier intento de extraerlo sería fatal para ti. Parece que a mí que le gusta largar. No hay muchos que puedan hacer lo que él hizo. Deberías estar agradecido. Dime la verdad. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, debes decirme dónde está Evelyn Parker. Evelyn, ¿por qué te interesa? Tuvo relaciones íntimas con mi orinobo Arasaka. Sabe cómo llegar hasta él. He pensado que debería hablar con ella yo mismo. Prometió que me ayudaría a sacarme el chip. No contaría con ello. Seguramente se habrá ido muy lejos. ¿Por qué crees que se ha pirado? Intenté localizarla, pero sin éxito. Sospecho que ocultó su rastro. Has dicho que Parker podría ayudarte a sacar el relic. ¿Trabaja para una corporación? No tengo ni idea. Evelyn sabía mucho sobre el relic. Tenía un montón de info clasificada. Era un enigma. Pero tenía esa astucia de los agentes, Corpo. Ya sabes a qué me refiero. Yo también poseo esa astucia que dices. Te tiraron a la basura sin despeinarse. ¿Es que ya se te ha olvidado? Siento no haber podido ayudarte. No tengo tiempo que perder. Evelyn, espera. Te necesito. Yorinobu Arasaka debe responder por su crimen. Su persidio. ¿Buscas justicia? ¿En Night City? Busco venganza. Es más factible. Tengo aliados dispuestos a hacer que Yorinobu se arrodille. Únicamente necesito tu llevas. ¿Y crees que confiarán en un Merck? Por ahora no tengo nada mejor. Además, aquí no conozco a nadie. Soy un fugitivo. Me buscan. ¿Y cuál es el plan? ¿Vamos al cuartel general de Arasaka y anunciamos que Yorinobu es un asesino y mató a Saburo? Tendremos una reunión con gente razonable. En un lugar neutral. Se usarán ciertos procedimientos para llegar a la verdad. ¿Un detector de mentiras? Olvídalo. En ese caso, otra opción. Te mueres. No sabes cómo salvarte. La curva es de un chip, el RERIC, desarrollado por Arasaka. Solo ellos entienden la tecnología. La corporación puede salvarte igual de fácil que puede hacerte desaparecer. Solo se trata de tener a la gente correcta de tu lado. Política. ¿Gente como Anders Hellman? ¿Cómo conoces ese nombre? Preparé el golpe a conciencia. El RERIC es un diseño de Hellman. Su creación. Incorrecto. Hellman es un peor. Yo pensaba en alguien mucho más poderoso. Además, Anders Hellman es un peor de Arasaka. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hanako-sama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, Hanako-sama. Primero me gustaría preguntarle. Pero Saka por todas partes, joder. ¡Eh! ¿Estaba escuchando eso? ¡Cállate! Aquí tú eres el único que está interesado en esa puta cuerpo. ¿Qué has dicho? Ya me has oído. Déjalo, Takemura. Al menos uno de vosotros tiene dos dedos de frente. Gracias por la oferta. Tengo que pensarlo. Ya te diré. Necesito tiempo, planear, organizarme. Si me ayudas, ganarás mucho. Solo te pido que no te vayas de la ciudad. ¿Irme? ¿Por qué ir a irme? Si necesito ayuda, aquí encontraré a la persona indicada. Que no sea un especialista de Arasaka. No hay nadie. No hay alternativa. En realidad, acabamos de hablar de una. Anders Hellman. Él inventó el Relic. Si me quiero librar de él, es mi hombre. Y si eso significa acabar a hostias con Arasaka, pues mala suerte. Hellman abandonó la compañía. Yo mismo me pasé muchos días buscándolo. O sea... ¿Cómo se dice? Desvanecido de la faz de la tierra. ¿Por qué buscas a Hellman? Fue el que adelantó a Sabrosama de los planes de Yoridobu. Los conocía muy bien y podría ser un testigo importante. Las ratas corpos chillan si las agarras por la cola. Recogí información durante varios días. Todas las pistas se llevan al mismo sitio. Un club llamado Afterlife. Ajime despachó con rapidez la reina de los Fixers, Rogue. ¿Creyó que eras un traje? No, creyó que era el asesino de Sabrosama. Rogue está bien informada. Se entera de todo lo que se cuece en la ciudad. No sería mala idea preguntarle por Hellman. Te deseo suerte. Esa mujer es quisquiosa, cara y maleducada. Con un poco de suerte encontraré a Evelyn. Si antes no podía ayudarte, ahora tampoco podrá. Honor entre ladrones. ¿Te suena? Sí. Siempre me pareció irónico. Los ladrones no tienen de eso. Pero no ves solo honor. Seguro que Yoridobu ahora saca estaría de acuerdo. Ese tal Parker no te ayudará. Si yo fuera tú, pensaría en un plan B. No puedo seguir aquí más tiempo. Mira, haz lo que quieras. Busca a Parker, a Hellman, a quien sea. Yo tengo que ver a unos amigos. Cobrar favores. Te llamaré cuando mi gente de Arasaka esté dispuesta a escuchar. Hasta entonces, supongo. Si ocurre un milagro y encuentras a Hellman, dímelo. Tenemos asuntos pendientes. Mierda precocinada y basura. En algunas cosas, Night City nunca cambia. Arasaka sigue siendo una máquina despótica. Y el mundo está en rumbo de colisión con el caos. Pero oye, al menos Rogue sigue viva. Los tienes cuadrados. ¿Primero quieres liquidarme y ahora quieres ser mi colega? ¿Hacer como si nada? ¿Sabes que no tienes que hablar en voz alta para hablar conmigo? ¿Qué quieres? He procesado ciertas mierdas y he cambiado de opinión. Ya no quiero que casques. Vete a tomar por culo, soplapollas. Eh, que para mí tampoco ha sido fácil. Tú te despertaste en un basurero. Yo en tu cabeza. A hostias con tus pensamientos, tus recuerdos. Creo que estamos en paz. Pero me he tomado un momento. He pensado en todo. Creo que podríamos ayudarnos el uno al otro. Podríamos empezar con Rogue. Nos conocemos de cuando la mili se hacía con lanza. Gilipollas, eres el fantasma de las navidades pasadas. Tus amigos o están cascados o son puto abono. Johnny Silverhand murió como una leyenda. Nadie olvida algo así. Así que conoces a Rogue. ¿Y qué le digo? Tengo un tumor cerebral que habla y dice que es tu viejo colega, Johnny. Tú confía en mí. Rogue ha escuchado cosas más locas. Desde que no eras ni un picorcillo en los huevos de tu padre. No hace falta que me convenzas. He visto tus recuerdos. Qué asco. Rogue bailará al son que yo le toque. Tú llévanos al Afterlife como un equipo. No hay ningún equipo. Tú llévanos al Afterlife como un equipo.